Yo tengo dos varones ya grandecitos, no tuve nenas, pero la verdad que digo, suelo decir hablando con mis amigos, que yo hubiera pasado lo que hubiera pasado con mis hijos, no hubiera tenido problema en aceptarlo, aún siendo una noticia desagradable, bueno, digo, siempre con amor, fuera lo que fuera, digo, aún con, no sé, problemas con la justicia, que nunca pasó. Uno está para contener. Creo que lo único que no le hubiera perdonado a mi hijo o a mi hija, que esté 15 días acampando, esperando. Ay, qué exagerado. Ah, sí, a One Direction, o Madonna, o este... Acampando. Acampando. Pero es parte de ese mundo, es parte de la adolescencia, ese panacea. Yo lo veo en un móvil y lo voy a usar. Otro dirá, no, yo no soportaría que... A patadas en el tránsito a la escuela vas. Ese es el límite. Ni para San Cayetano me acampan, ¿eh? Pero los fanáticos de Ricky son fieles, seguidores, mirá. Hace rato vemos cómo oleadas de fanáticas y fanáticos amenazan con convertirse en tsunamis humanoides ante la proximidad de una presentación de algún artista, cantante, mediático o cualquier individuo que haga eco en la entusiasta juventud nacional, Doña. Y ahora que se viene el show de Ricky Martin, la monada está que arde. Tal es así que las más aguerridas admiradoras del boricua, hace como un mes que están esperando a ver si le ven a asomar la peluca en algún lado. ¿De quién son fans? ¿De Luis Miguel? ¡No, de Luis Miguel! ¿Vamos a cantar algo? ¡Sí! Escuchen y aprendan. ¡Una borridita! ¡Una borridita! ¡Una borridita! ¡De tu boquita! ¡Es verifico, ¿no? ¿Cuándo están acampando? De primera de junio. De primera de junio. Eso fue hace 45 años. Están locas. ¡No! ¿Qué? ¿Vinan acá sin sus necesidades acá? Nos vamos rotando y, bueno, tenemos ocupaciones, trabajo, hijo, marido. ¿Qué tiene él que no tiene Luis Miguel? ¡Un chorizo! Acción y humildad. ¡Humildad! 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 ¡No se la cree nunca! ¡Nunca! ¿El bueno está enamorado de él? ¡Sí! ¡Todas! ¡Todas! ¡Lo amamos! ¿Por qué no respetan su orientación sexual? ¡Sí! ¡Sí la respetamos! ¡Sí la respetamos todos! Si pudieran cambiarlo, se casarían con él. ¡Sí! ¡Sí! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Y yo sabía que era tan letal la herida que causó! ¡Paz! ¿Casada? ¡Sí! ¿Qué pasa si tu marido te dice Ricky o yo, loca? ¡Ricky! Eso no te quepa la menor duda. ¿Qué es lo peor que pasaron en este mes? ¡Frío! ¡Frío! ¡Mucho frío! ¡Mucho frío! ¡De los pezones grandes! 11 días y ya están las chicas como locas llamándome esperando en la puerta de la disquería. ¿Qué dice? ¡Mordidita! ¡Una mordidita! ¡Una mordidita! ¡Es tu boquita! ¡Llegó la fiesta! ¡Pa' tu boquita! ¡Toda la noche! ¡Todito el día! ¡Pi-ping! ¡Tac! ¡Venga el otro! No me vine tan abrigado, pero bueno, me abrigué con las frazadas que hay acá, porque hace mucho frío, pero bueno. Ya empezó a chinchonear un poco. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Es un artista internacional, muy querido por la gente. Love me tender. ¿Sos fan de Ricky Martin? No. ¿Hacés todo esto por amor a la mamá? Sí. ¿Qué te pasa a vos, pibe? ¿A quién quiere más la mamá, Ricky Martin o a vos? No sé. Ricky Martin, asumilo, nene. Tomá pa' vos. ¿Casada, tens hijos? ¿No estás divorciada ahora? ¿Te divorciaste por Ricky Martin? Sí. ¿Estás cargando? ¿Serio? Ah, bueno. ¿Cómo fue la peliga? Dijo unas malas palabras. Yo le dije, bueno, chau. Ricky, por favor, oficializanos. Estamos ahí de a socializarnos. El fan club, por favor, Ricky, escuchanos. Danos el ok, así somos oficiales. Te queremos. Yo no puedo creer. Acá está la grieta. No hacen bullying. No hacen bullying porque no son... Ustedes ya hacen bullying, ellas son las fan caritas. No son oficiales y estamos entre el medio. ¡Te tienes que ir! Quiero ver un abrazo de un fan oficial y un fan trucho. A ver, el amor que nos enseña Ricky. Muy bien. Son tan hipócritas. Quieren hacer bullying conmigo. Para dejar en claro que esta alocada tendencia de jolgor y con seguidores extremos no es para nada nueva, Aquí les ofrecemos un ranking de los fans más pulentas de los últimos tiempos. Qué linda fauna, doña. Puesto número 4. Puesto número 3. Miren lo que pasa con esta gran cantidad de gente cuando uno dice, Tini, esto es él. Me jodieron. ¿Por qué son...? Me burlaron los fans de Lali, me tengo que ir del país. ¿Por qué los fans de Lali son anti-fan de Tini? ¿Qué es lo que estaban hablando? Copia de Lali. Es una creída. Es una imbécil. Puesto número 2. Llámame a tu mamá, mi amor, que le quiero hablar. Dale. Llámela. Hola, Nelly, te quiero contar algo. La nena está acá. Le voy a decir la verdad, no vamos a mentirle. No, no. Faltó al colegio, Nelly, faltó. Te la paso, mandá a la casa porque la tengo acá delante mío. Esperá, esperá que te la paso. Tomá, es tu mamá. Puesto número 1. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Casi está dando un perigo. No, no. ¿No te acordás? ¿Eh? Está rica. Te la paso ya. Bueno, parece que la endemoniada alienación de estas criaturas Ante la ilusión de tener alguna mínima proximidad con sus ídolos Opera como una suerte de psicosis colectiva Que guarda, porque no tiene pinta de ser una moda pasajera Así que doña relájese, tómelo como parte del paisaje Y esperemos que todo esto que pasa no sea contagioso Personalmente, acampar 25 días Ni por River No, un eventual final del Mundial 78, por ejemplo Tampoco El tema es que ni siquiera viene a dar un recital Ricky Martin Viene a presentar un disco, el último disco y a firmar autógrafos No, va a cantar Va a cantar Que sea como mínimo una contravención A la reta o al que gane la Ciudad de Buenos Aires Ordenanza Municipal que prohíba el acampi para este tipo de situaciones Viste cuando le dices al chico Le vas a pagar el impuesto por favor Y viniste, mamá, no lo pagué Porque no hay una cola de loco, me volví Ahí lo tenés Va a cantar con Elena Roger y con Lali Espósito Eso es todo muy lindo, aparte lo reconoce Es muy lindo No le hacen mal a nadie No le hacen mal a nadie No tiene demasiado problema en la vida Y va ahí como a mucharse ¿No fomenta la vagancia un poquito? Se turnan ahí como una logística Una cierta logística en cada uno de los campamentos Se turnan una, se van a bañar Una duerme en la casa Son grupos de amigas o familias Porque no hay logística Sabés que están en la calle En una avenida a la salida de un negocio Porque él va a ir ahí a firmar ¿Acampaste para ver a alguien? Ni loco, ni mamado que esté No me gusta todo eso Aparte me duele la espalda, me duele la cabeza A mí me gusta la comodidad Yo quería estar en mi camita Con el frío que hace Por eso tengo después la mandar O sea, está más para las bochas que para acampar A ver qué nos cuenta Edith ¡Gracias!